¿Quieres conocer más sobre el sendero de los brujos? Entra a nuestra página oficial, el sendero de los brujos.com Donde tenemos el respaldo de más de 25 años y miles de personas atendidas Y conoce nuestro aviso de privacidad, donde nos comprometemos a tener en secreto nuestros datos Donde conocerás también quiénes somos, nuestros servicios Podrás ver nuestros videos con ya más de 9 millones de reproducciones Y más de 75 mil personas suscritas solo en el canal de YouTube Sobre todo donde podrás ponerte en contacto con nosotros Ya sea por vía WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Telegram O por Messenger Y también visitarnos o seguirnos en nuestra página oficial de el sendero de los brujos ¡Suscríbete al canal! Muy buen día, te habla el maestro Draco Y te recuerdo que estás aquí en el sendero de los brujos En este segmento llamado Satanismo, Luterismo, Démonología ¿Cómo vive el satanismo una persona que se inicia? ¿Cómo se vive el satanismo? ¿Cuáles son las reglas que tengo que cumplir? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo sobrevivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuántos tatuajes me tengo que hacer? ¿Hasta dónde me debo de dejar crecer el cabello? ¿Por qué me debo de vestir de negro? Todas esas preguntas, todas esas interrogantes Han dado la vuelta de más de una de las personas Que se han acercado a mí Y algunos otros maestros que conozco dentro de este culto, de este sendero Y nos hacen mella, nos dan vuelta también en la cabeza O sea, ¿por qué hacer ese estereotipo, perdón? ¿Por qué hacer esa imagen de la persona vestida de negro, tatuada Y este tipo de parafernalias? Y lo único que me queda decir es El satanismo, el luciferismo, no es una doctrina No es un dogma Es un estilo de vida Es una manera en cómo voy a reaccionar ante los estímulos de la naturaleza Ni siquiera son los de los seres humanos Llega un momento en que me despego de ahí Y ya lo que hagan los de las demás personas Los demás seres humanos Pasa a ser algo así como lo segundo Como que a mí me interesa más los estímulos naturales Las cosas que vienen por sí mismas Que son consecuencia del avance de este planeta Eso es para mí el satanismo Eso debe de ser o debiera de ser Sin embargo, hay quienes han cambiado un dios por otro Una virgen por un demonio femenino Han intentado copiar el estilo barroco El estilo modernista de los templos católicos o cristianos Para hacer una alegoría de un templo satanista Y poner mesas y poner un estrado Quienes se autoproclaman sacerdotes, ministros de la iglesia de Satanás Cuando en realidad eso ni siquiera existe Pero bueno, al final de cuentas Lo único que estamos haciendo es hacer una copia Una copia barata, una copia absurda De algo en lo que ya no estamos de acuerdo Es como decir, ahora yo les voy a demostrar Que yo soy mucho mejor Y voy a ser mi propia Mi propio modelo Y con este dios Y voy a poner mi iglesia y voy a oficiar misas Y todos tienen que actuar de tal manera Y me tienen que alabar ahora a mí Yo siento que se está despegando Que por ahí no es la cosa El satanismo se vive día con día Se vive en cada momento Se vive en la libertad Tanto de pensamiento como de acción Evidentemente respetando la integridad La moral y el físico De todo lo que me rodea Yo por el hecho de ser satanista No puedo ir y meterme A liarme a golpes con la persona Que simplemente me desagrade su presencia No puedo ir e interactuar sexualmente Con la persona que me encuentra en la calle O sea, tengo que tener ese respeto Lo primero que aprendo Cuando me hago satanista Cuando empiezo a caminar en ese sentero Es que me empiezo a ser responsable de mí ¿Cuál es una de las características Que tienen las personas Que están en los cultos judio-cristianos? Que la responsabilidad de sus actitudes Y de sus acciones La recargan en entidades espirituales De dudosa procedencia Como que si ya la regué Voy, pido perdón Y vuelvo otra vez a las mismas andadas Como que alguien me tiene que decir Qué tengo que hacer Y qué no tengo que hacer Como que alguien me tiene que decir O en algún libro tiene que estar escrito A qué hora debo de comer Cuántas veces al día Con quién me puedo juntar Con quién no A dónde puedo ir Y a dónde no Con quién puedo hablar Y con quién no De qué manera tengo que interactuar Con el sexo opuesto Para poder correlacionarme Y salir de una manera correcta Siempre estoy en pos De dejar la responsabilidad De esas decisiones A segundas o terceras personas El satanismo no funciona de esa manera En el satanismo me hago responsable de mí Me hago responsable de lo que pienso Me hago responsable de lo que digo Me hago responsable de mis acciones Si estoy o no estoy Evidentemente Esa responsabilidad Me lleva a tener también Muchos beneficios ¿Por qué? Porque en el ejercicio correcto Del satanismo Tengo el beneficio De ya no tener que estar Pidiendo autorización A segundas o terceras personas Sobre mi cuerpo Sobre mi espiritualidad Sobre mi manera de pensar Inclusive sobre la lectura Con la que voy a enriquecer Mi psique Mi alma Digámoslo de esa manera El satanismo es un estilo de vida Porque empiezan a modificarse Pautas de comportamiento Que me generaron problemas En el pasado Yo lo puedo decir Con lujo de detalle Porque a mí me sucedió Fui uno más Que tuvo que seguir los cánones Establecidos de una sociedad Y todo resultó un desastre Me obligaron a hacer cosas Me obligaron a rendir cultos Me obligaron a interactuar De una manera errónea Con una pareja Me obligaron a respetar cosas Que para mí fueron absurdas Y el resultado Pues fue el fracaso Fue el fracaso Fue el caminar después Solo El tener que buscar Y tocar puertas Encontrar Equivocarme Caerme Levantarme Hasta que empiezo a caminar En el sendero izquierdo Y me doy cuenta Que la vida No es lo que te pintaron Sino lo que tú creas De ella A través De hacer uso Del raciocinio Y es ahí Donde me doy cuenta Que la vida Pudo haber sido diferente Sin embargo Ya habían pasado Muchísimos años Muchos errores Es aquí donde te das cuenta Que no es tan bueno Quien te pintan como bueno Y que no es tan malo Quien te pintan como malo Porque si de verdad Satanás O Lucifer Fueran tan malos Yo no sería Lo que soy En este día Quiero compartir Que cuando yo inicio Dentro del sendero izquierdo Literalmente Yo era una persona Que económicamente Estaba muy mal Emocionalmente Mal Físicamente mal Psicológicamente mal Profesionalmente Pues que puedo decir O sea La realidad Estaba tirado En el suelo Y bueno Fue a través Del ejercicio De estar leyendo De estarme documentando De estarme iniciando De estar trabajando Conmigo mismo Como persona De prepararme De empezar a pulir Ese diamante En bruto Esa piedra Que estaba ahí Tirada en el suelo Y empezar a esculpir Lo que el día de hoy soy Empezar a crecer Empezar a conocer gente Empezar a abrirme camino Y me doy cuenta Que el hecho De tener una entidad espiritual De la cual Yo me siento protegido Yo la tomo como guía Me resultó más favorable Que lo que me habían inculcado Durante muchísimos años Evidentemente Y no con esto Estoy diciéndote Sabes que salte De donde estás Vente a donde estoy Y te prometo Que vas a hacerte millonario Porque tampoco es así Vivir el satanismo Tampoco es que vas a salir De tu casa Un día A dos días Después de hacer una iniciación O un famoso Pacto con el diablo Y te vas a encontrar Una olla llena de oro Una maleta con billetes O una bolsa con lingotes De este De joya De oro Y piedras preciosas Y jamás vas a volver A tener problemas Tampoco te digo Que el día siguiente Vas a volver el hombre Más este Atractivo O la mujer más hermosa O que vas a hacer Que tus exparejas Se inquen a tus pies A pedirte perdón O sea No es por ahí Esos cuentos Esas fábulas Están muy 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 lejos De lo que en realidad Es el satanismo En el satanismo Empiezas a analizar Tus propias convicciones Tu propia vida Ves en qué estás bien En qué estás mal Y empiezas a actuar En función a ello Y te das cuenta Que a lo que le llorabas Quizá no esté Ya dentro De tus prioridades Tus prioridades Empiezan a cambiar Y el valor Que te dabas A ti mismo Empieza a incrementarse Empieza a subir Ya no te vendes Tan barato Y te das cuenta Que efectivamente A lo que le lloraste En el pasado El día de hoy Ya no tiene cabida Dentro de tu nueva vida Y empiezan a llegar Nuevas oportunidades Al menos así lo viví yo Y sí Evidentemente La vida se abre Empiezas a conocer Más personas Empiezas a tener Otro tipo de oportunidades Porque tampoco creas Que como en los programas De televisión Que le engañan a la gente Que hay milagros Y que el día de mañana Todo se soluciona Tampoco creas Que se te va a aparecer Un demonio Y te va a llenar De riquezas Y te va a solucionar Tu vida No El satanismo no es eso El satanismo es Un análisis De quién eres Y qué estás haciendo Y empiezas a corregir Esas cosas Y empiezas a quitar Esos hábitos Que te están haciendo Lo que eres En ese momento Y que te están sacando Del estado En el que estabas Y estás evolucionando Yo sé que esto Le rompe el corazón Y le rompe la ideología A muchas personas Porque todo el mundo Tiene esa idea Tonta y absurda Que Hollywood te vende Que los mismos sacerdotes Te venden De hacer el pacto Con el diablo Y te volverás millonario Hacer el pacto Con el diablo Y vas a tener Todo el poder Y la riqueza del mundo Si ese fuera El tenor El tenor Principal O ese fuera El requisito Para hacerlo Seamos honestos No existirían Católicos En el mundo Todo el mundo Fuera satanista En realidad Es eso Pero todos Estamos acostumbrados A que nos llegue A que nos caiga Del cielo A que venga alguien Y nos diga No te preocupes Todo lo tienes Todo lo vas a tener Estamos acostumbrados A ser tratados Como borregos Sin cerebro Y un pastor Llegue literal Te trasquila Y se lleve tu lana Literal La analogía Es la misma En la vida real En el satanismo No En el satanismo Nuestra lana Nos la trasquilamos Nosotros mismos Y la utilizamos Y la empleamos En lo que nosotros Consideramos Que es para nosotros El satanismo Se vive día a día No es Con el sueño De que algún día Va a venir De que algún día Será El satanismo Es un día a la vez Uno tras otro Ir construyendo Un día Tras otro Tras otro Tras otro Ir derrumbando Paredes Ir abriendo puertas A través De un cambio De mentalidad De un cambio De actitudes De un cambio De paradigmas Empezamos a darnos cuenta Empezamos a analizar Empezamos a cambiar Nuestra manera Incluso hasta en cómo Nos comportamos Con las personas Y todos aquellos Que nos veían Los hombros Hacia abajo Empiezan a notar Cambios En nosotros mismos Hasta en tu postura Hay un cambio ¿Por qué? Porque esa Tonta y absurda Y van a idea De que tienes Que ser Una persona Servil Obediente Y que tienes Que tener La humildad De soportar Todo Se empieza A esclarecer Se empieza A ir Se empieza A borrar Y empiezas A darte cuenta Que eres un ser humano Con todos Tus sentidos Funcionando Con todos Tus órganos Funcionando Con todas las partes De tu cuerpo Funcionando Todo ello En tu favor Y es en donde Te das cuenta Que ya no necesitas Tanto A los de al lado Que esa cadenita De amor Y de servicio Y de fraternidad De la cual Te tienes que agarrar Cuando estás tirado Empieza a ya No serte tan útil Porque ya no necesitas Esas manos Que te van a cobrar Por levantarte Esta vez Te levantas Tú solo Es difícil Porque todo cambio Implica movilidad Y la movilidad Implica esfuerzo Y no todo mundo Está dispuesto A esforzarse Por cambiar Por obtener Lo que tanto busca Es un estilo De vida En el cual Mis actitudes Y mis acciones Cambian Paradójicamente Me vuelvo más respetuoso Con las demás personas Yo He recibido Más insultos De pseudo cristianos Por no adorar A su amoroso Dios Que de satanistas Por no seguir Su manera de pensar Yo no voy Puerta tras puerta Ni mis adeptos Ni la gente Que me sigue En redes sociales Andamos puerta tras puerta Incomodando a las personas Pidiéndoles Que lean literatura Pidiéndoles Que vean Videos O pidiéndoles Que cambien Su doctrina Y que se vuelvan Satanistas Yo no voy Por la vida Intentando cambiar La mente De las personas Me parece Que con un ejemplo Un ejemplo Arrasa Las palabras Llevan Pero el ejemplo Arrasa La gente Que me vio Que me conoció En un inicio Pues para ellos No era más Que una persona más El día de hoy Cuando ven cambios Cuando ven seguridad Cuando ven evolución Cuando ven crecimiento Cuando ven economía Si se preguntan ¿Qué hiciste? ¿Cómo le hiciste? Obviamente muchos egoístas Muchos envidiosos Piensan que andas haciendo Cosas malas Que estás metido En negocios turbios O que estás haciendo algo Que el día de mañana Se te viene en tu contra ¿No? Simple y sencillamente Cambié mi manera de pensar Dejé de regalar La energía Y dejé de dispersarla De manera absurda Para concretarla en mí Y dedicarme a la gente Que de verdad Depende de mí Ese es el estilo de vida Con el cual Yo he comulgado Yo he caminado Y yo he encontrado resultados Y es lo que yo he inculcado De manera sistemática A las personas Que se han acercado A buscar una guía en mí Una guía en la experiencia Que yo he recopilado Inclusive en las ceremonias En las misas O liturgias O como le quieran llamar Que ya hablamos de ello En el programa pasado Incluso en esas ceremonias Queda muy en claro Muy en manifiesto Que el sendero izquierdo No es estar Regalando tu energía No es estarte Regalando a los demás Y poniendo la otra mejilla Es defenderte Y defender lo que consideras Que es tuyo A la gente que amas Porque por el hecho De ser satanista Y ser una persona Digamos egoísta En el sentido De solamente ver por ti No significa Que te vas a olvidar De tus hijos No significa Que te vas a olvidar De tu pareja Al contrario El poner la otra mejilla No significa Que si ya te tiraron Vuelvanme a tirar No, ya me tiraste Ahora atenta a las consecuencias Toda acción Conlleva una reacción Yo no tengo Por qué estar Soportando el hecho De que me insulten O de que vengan En mi contra Yo tenga que ser satanista Y yo tenga que agacharme También tengo que defenderme Desde el momento En que digo Quiero ser satanista Estoy dando El primer rasgo De dignidad Estoy recuperando Doy el primer paso Hacia la recuperación De mi propia dignidad De mi pro Del rescate El autorrescate El salir De donde me tienen Preso De donde me tienen Manipulado Y como lo he dicho En otros programas No es de poner La imagen De un dios como tal Si, sigo esos preceptos Sigo esa oscuridad Pero como lo dije En los primeros programas El satanismo Es ese estado De rebeldía Que guardamos todos 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 Hasta las personas Que se jacten De ser Más nobles Más santas Todos tenemos Un estado de rebeldía Algo en algún momento Estuvo en contra De lo que nosotros creíamos Ese es el estado De rebeldía Y de oscuridad Que todos tenemos Un estado de anarquismo En el cual Quizá llega un momento En que no queremos Seguir las órdenes De nadie Eso es Oponerse A lo que te están dando Ese es el lado oscuro Que todo ser humano Trae intrínseco En su persona En su espiritualidad Hasta en su manera de ser Eso Eso para mí Es el satanismo Como tal Ustedes pueden pensar Que tengo un altar O no lo tengo Quizá sea un ejercicio Muy interesante Que ustedes manden Un mensajito Por ahí En las redes sociales Que me comenten En el video Si ustedes creen Que yo tengo O no tengo un altar De lo poquito Que saben de mí En estos videos Lo que les he compartido Si será interesante Que me comentaran Que describieran Qué tipo de altar Tengo Y créanme Va a ser una interacción Muy interesante Quizá en algún otro En algún otro programa Más adelante Hablemos de los altares De las entidades O de cómo atender Una entidad espiritual De bajo astral Oscura O demonio O como ustedes Le quieran llamar Soy muy respetuoso De tu concepto De maldad De satanismo De oscuridad Y sabes por qué Lo respeto Porque soy satanista Nada más por eso Me despido de ustedes Gracias Por su participación Gracias por estar Con nosotros Se despide el maestro Draco Y estás Aquí En el sendero De los brujos